Buenas Camero Bienvenidos a Happy Will Y veamos que mierda Espera esto Mierda Haunted Mansion Y usan la de Roxas Música de mierda Eeeeh Ya como se busca esto Sorbi Rating Oh te lo confirmo Neon B Uhhh a ver Está cargando los niveles de mierda Si no se ve mi cara cierto Eeeeh porque me estaba sacando un mogo Pfff Jajaja Jajaja Oye tu mami dice que soy especial Puta que se van a cargar los niveles O vamos a tener que pulsar la mierda o que Ah Esteban hay que rellenar Hay que rellenar que El video Si esta demorandose mucho Ahi esta Rellenemos Echo bol de caca A ver Red Rope Swing A ver que esta wea Que chucha Que chucha Que chucha Que chucha Como me agarro de las weas que hay aqui A ver A ver space main action A ver A ver ahi Que chucha Que chucha Como me agarro de las weas que hay que hacer Y te puedo crear niveles Mira voy a crear un nivel No 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 Pero mierda Ay que mierda Ay que mierda Cojones Oh Puta madre No se va a dar dinero coño Como me han enseñado eso Puta Como que puta Las putas están en la rotonda Las putas están en la rotonda Como que what Te han retrasado Ay si Te han retrasado Puta madre De ahí se viene el let me tubis Que, que, que weas esta llorando Yo no voy a grabar el let me tubis Si mierda No weas, cállate, cállate callao Mierda ¡Ohh! Pero alla puta ja no encalcase Tu que te quieres greenhouse A Ah 99% imposible Ah Vos crees que esta imposible weon Ah me,me ons Que chucha Mira ¡ versucht Ojo Ojo Me das pedacien mierda Ojo No 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 Me quedaron en agua en el cuello, concha de suma Me voy a hardcore ¡Harkorito! Me llamo Darien y me gusta hardcore Pero estoy vivo ¿Qué? Carajo Sali en un brazo ¡Coño! ¿Qué mierda? ¡Cojones! ¿Qué? ¡Más! ¡Oh! ¡Estoy vivo! ¡Mierda! Mentiraba, eso es imposible, ¡las pelotas! ¡Oh! 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 ¡Mi nivel! ¡Cómo mierda lo hago! ¡Neon Pogoy Challenge! ¡Ok! ¡Neon Pogoy Challenge! ¡Qué chucha es eso! Parte 1 A ver, ¿cómo se salta? ¡Oh! 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 ¿JB? ¿Qué es esa weá? ¿Qué es JB? J... Javier Carrasco. ¿What? ¿Javier Carrasco? ¡Oh! ¡Casha, mi nivel imposible! ¡Ja, ja! ¡No puedo hacer esto! ¡Tobuscus! ¡Oh! ¡Toby! ¡Toby Games! ¡Calmate, no lo he visto! ¿Qué? ¿What? ¡Oh! ¡Qué chucha! Me acabo de buggear. Ok. Yo buggeando todas las mierdas, como siempre. ¡Salta, mierda! ¡Chucha! ¡Puta, me rompí la... me rompí la coronta! La coronta, bueno. ¡Qué chucha! ¡Tengo contacto con el Esteban por Skype! ¡Y conches, madre que voy a caer! ¡No, pero carajo! Como chucha, se supone que tengo que... ¡Te apuesto que me desbuggeo! ¡Te apuesto que me desbuggeo! ¡Mira! ¡Ajá! ¡Me sopro, niño! ¡Mierda! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh, niga! ¡Oh! ¡Y, y, 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 niga! ¡Oh! ¡Y Esteban! ¡Oh! ¡Oh, y Esteban! ¡Mierda! Yo rompiendome la columna, como siempre, bueno. Pero me rompo todas las partes de mi cuerpo. ¡Mi cuerpecito! ¡Az, a, a! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Perfecto! ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Éjale! ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Toby! ¡Ay, Toby Game! ¡Toby Game! ¡No, Toby Game! ¡Eh, what! ¡Qué su madre! ¡Mierda, pero! ¡No sé por qué mierda! ¡Me acabo de darme cuenta de que puedo pasarme la puta! ¡Quiero ir al modo a comerme algo! ¡La puta! ¡Oh! 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 ¡Mi subpro! Todo esto que vas por arriba. Mira. ¿El hueón? No se le ocurrió desvullar la mierda y... Dejo la hueá ahí, pero... ¡Conchesumadres! ¡Cabro! Véanse a RadioConchesumadres.com La mejor radio del universo. ¡Puta, pero! ¡Hueón! Ok, no puedo subir. ¡Oh! ¡Ay, ay! ¡Ay, tu buscus! ¡Tu buscus! ¡Tu buscus, Juan! Bueno, mierda, se supone que... ¡Oh! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dale su cuerpo a alegría a Macarena! ¡Oh! ¡Oh, pero Juan! ¡Cómo baila esta mierda! ¡No! ¡Anda! ¡Para allá! ¡Carajo! ¡No! ¡Mierda! ¡Avanza, la escabrón! ¡La escabrón! ¡La escabrón! ¡La escabrón! ¡Aja! ¡Woo! ¿Qué parte 2? ¡Ah, no, wey! ¡Se va a avanzar, sí! ¿Cómo que easy? ¿Qué huevo tengo que hacer? ¡Men! ¡Men! ¡Qué chucha! ¡Déjame pasar mierda! ¡Estoy sentado arriba de las pelotas! ¡Ok! ¡Oh, what! ¡What! ¡Ah! ¡Ah, qué chucha! ¡No! ¡Ah! ¡Para qué no llamarlo! ¡Ah! ¡Pose la parte 2! ¡Ahora! ¡La parte 3! ¡Claro! ¡Carajo! ¡Carajo! ¡Oh! ¡I'm so flexible, men! ¡Oh! ¡Llegamos al final! ¡Tintirín! ¡Ok! ¡One! ¡Todo el capítulo de mierda haciendo esto! ¡No habíamos pasado 99% imposible! ¡Urban rope swing! ¡Ya! ¡No tengo idea! ¡Slender! ¡Dos pages! ¡Qué mierda esto! ¡Qué chucha! ¡Qué chucha! ¡Mierda! ¡Puta! ¡Puta! ¡Te apuesto a que salga! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Conche! ¡Su madre! ¡No! ¡Fuck! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck! ¡Aaah! ¡Me explotó un... ¡Taca! ¿Hola? ¿Hola? Estamos... Éramos felices... hasta que yo... ¡Puta madre, de nuevo! Realmente me la guardé en el ano luego Oye, ¿estoy grabando? ¿Estoy grabando? ¿Estoy grabando hace rato? ¡Pero puta madre! ¿Dónde chucha yo? Estoy jugando una... Estoy jugando una lecera de Slender... Slenderman... Como siempre... Pero... ¡Ah, mira! Me pidió todas las pelotas, pero... ¡Ah! Me echo todas las pelotas y no puedo hacer nada... ¡Esto es nivel imposible, coño! ¡Espera, no! ¿Ahora no puedo...? ¿No puedo retroceder? Es como una... Una vieja guatona... Like a... Like a... Like a... ¡Ah! ¡Oyee! Nada, nada... ¡Buena, tengo una página! ¿Color? ¡Oh! ¡Color verde! ¡Qué... ¡Carajo! ¡What the fuck! ¡Ah! ¡Purple! ¡Meow! ¡Purple! ¡Te amo, cabrón! ¡Muerte! ¡No! ¡Ah! ¡Cagué! ¡No, cabrón! ¡No, cabrón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué llega! ¡Qué llega! ¡Qué llega, coño! ¡Carajo! 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 ¡Oh! ¡Dame! ¡Cuatro bolas! ¡Coño! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡What? ¡Chúpalo! ¡Puta! Ya, sexuelos, es que me aburrían la porquería. ¡Piu y pii, amnesia! ¡Oh! ¡Corre! ¡Piu y pii, pii! ¡No! ¡Qué carajo! ¡Qué coño! ¡Uh! ¡Estefano! ¡Eres tú! ¡Estefano! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Barre el...! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Data! ¡Oh! ¡Oye, Estefano! ¡Carajo! Es como el Ryan del SOA Pero versión gringa ¡Data! ¡Uy, da, 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 da! ¡Juta, qué era mierda! ¡Estefano, no! ¡Es LOL! ¡No! ¡Carajo! Sube la escalera rápido Aunque la porquería ni siquiera toca los escalones Pero sube la escalera, por favor ¡Qué carajos, Luda! Voy a grabar este nivel que hice ¡La emoción! ¡Era obvio que Luda voy a matar! ¡Oh! ¡Lol! ¡Blowfield! ¡Huecho balón! Irresponsible niñas Niña, niña, weára, ninja ¡No! ¡Niñññññññññññññññññññłu! ¡No! ¡No! ¡Carajo! ¡Uy, sale! ¡No! que no me enteraron en un machete en la de pénice que voy yo te voy a hacer una pregunta que quería jugar con el gabriel sonidos no agarró cojo ya grabé subir que carajo apapá me quedaron con un gran ojo ap con un fin nivel imposible experto el tema de fin y por fin nunca lo voy a poder Nunca lo voy a poder pasar Ya, vamos a dibujar algo con el mouse Y me dicen en los comentarios que es O me los viola todos Y que esto puede jugar al columpio ahí, ok Chao, suscríbanse Suscríbanse a mi canal también No, chúpalo Chúpalo pa' le caga